Bueno, muy bien, entonces es un gran gusto presentarles la última charla del día del amigo Camilo Carrero, que la verdad es un compañero que nos ha apoyado también muchísimo a todos nosotros con los productos Artur y demás, y ha participado de eventos del CEMAS, y incluso tiene hasta un curso en nuestra Academia del CEMAS, así que bueno, Camilo es un colaborador del CEMAS ya viejo, no digo que él sea viejo, sino que como colaborador. Entonces, bueno, Camilo es compositor, es músico, es docente, es un artista de música electrónica, y bueno, es un productor, y también se especializa en el área de software, que en este caso, más que nada con la gente de Arturia, y también con la gente de Ableton, pero en este caso nos va a hablar de los productos de Arturia, de un producto llamado Pigments. Recuerden que, voy a repetir otra vez, como sucedió antes, uno de los grandes apoyos que nos está dando Arturia en este caso, ha sido más que, digamos, generosos, porque nos están dando unas licencias de Arturia, de Arturia B8, y de Pigments, que se van a sortear, y hay varias licencias para sortear, ahí está toda la información en la página web de Viziones Sonoras. Entonces, recuerden que el sorteo va a ser el 4 de octubre, entonces, hasta esa fecha, tienen tiempo de poder ingresar y elegir alguno de los sorteos. También hay otros productos importantes, como son las licencias de Max, y las licencias de Sherem Tools, así que la verdad es que es una oportunidad muy buena, y quienes deseen, pueden ver también ahí, bueno, un poco lo que hacemos nosotros con el dinero que se recauda a partir de estos sorteos, que es básicamente para poder seguir haciendo estas cosas que estamos viendo, y poder pagar estas plataformas, y poder llevarlas a este tipo de actividades. Así que, bueno, sin más preámbulo, los dejo con Camilo, que nos va a presentar este increíble software, así que muchísimas gracias, Camilo. Buenas noches a todos. Yo soy Camilo Carrero, y también soy primerizo y novato en Airmeet, entonces, pues, ya tendré la oportunidad de, de ir viendo cómo compartir audio, video, setting, ok, mientras reviso las opciones que tengo para compartir, presentar al público, compartir pantalla, voy a, exactamente, voy a hablar un poco de el software. Por favor, elija la opción de pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, ahí se ve perfectamente. ¿Pero pueden ver el software? Ya pueden ver... Estamos viendo el Pigments. Perfecto. Entonces, nos concentramos y comenzamos. sería difícil con un solo calificativo poder hablar de una máquina tan entretenida como es el Pigments. En la sala de conversaciones previa a la plática de Ableton y de nuestro amigo Red, estábamos platicando sobre algunas ideas en relación a él y y aunque todos coincidían con que en realidad era una alegría poder tener como unas máquinas en la actualidad como esta, algunos podían verse como un poco apabullados entre tantos parámetros. Vamos a hacer, a pesar de que hay mucha gente que está muy adentrada en temas muy profundos y muy densos de la tecnología musical, vamos a tratar de ser lo más amigables posible. En este caso, pues, lo primero que queda de comentar de Pigments es que tenemos varias áreas de trabajo y que la principal sobre la que abrimos o iniciamos no es la única. Si observamos en la parte superior derecha, tenemos encendida o tenemos seleccionada un área que le llaman pues sintetizador. A continuación, tenemos el área de efectos y por último, tenemos el área de secuenciador y al mismo tiempo también es arpegiador. Entonces, en ese sentido podemos, Dios santo, va a empezar a llover en Guadalajara como famosamente lo hace. Entonces, podemos seleccionar entre estas tres grandes pantallas o áreas de trabajo. Entonces, cuando estamos en sintetizador, es difícil seleccionar de repente algún timbre en especial ya que tenemos prácticamente todos. Es un chiste, no es todos, pero en realidad es bastante extenso la colección, la cantidad de timbres que podemos obtener en este software Pigment. Inicialmente, pues, podemos visitar un área clásica de 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 osciladores tipo analógico llamado virtual analógico en donde pues tenemos las usuales y habituales formas de onda con la posibilidad de poder alterar como su geometría en algunas de ellas, es decir, por lo menos en el pulso y en el triángulo. ¿Ok? Nuestro tercer oscilador en realidad pudiera fungir como un suboscilador o tenerlo para armonizar. Entonces, este es el área de los osciladores tradicionales, de las formas de onda tradicionales. Entonces, podemos empezar a sonar de una manera muy sencilla. déjenme activar el armado del canal como le dicen los españoles. Ok. Bien. Vamos a compartir. A ver. Por lo que veo, el audio no se está compartiendo. Ya pude ver por qué. Ok. ¿Podemos confirmar que se está escuchando? Sí, sí se escucha, Camilo. Gracias. Fabuloso. Ok. Entonces, como todos sabemos, las formas de onda al moverse o al deformarse por alguna razón trae consigo un cambio en el timbre. Eso lo podemos aprovechar precisamente para modularlo con nuestra matriz de modulación. No hemos llegado todavía a esta parte, pero ya que lo toco, fíjense que lo más representativo de este sintetizador pudiera ser esta matriz de modulación. Empezamos con parámetros que tienen que ver con las voces, cómo van a salir, si son polifónicas, si son monofónicas, si tenemos glide y algunos otros parámetros que son más como de las voces, por decirlo de alguna manera. Afinaciones, etc. De ahí nos movemos a las envolventes, envolventes básicas que podemos utilizar también para enrutar inclusive el filtro, movimientos continuos y formas de morfear, por decir de alguna manera, estas formas de ondas convencionales. Funciones. Cuando vemos estas funciones nos podemos remontar a muchos otros de los softwares que han producido Arturia, como es el caso del CMI. Esto es parte de lo simpático de Arturia. Después de 20 años hacen su primer sintetizador original. Me parece increíble que hayan juntado muchos de los aciertos de todos ellos y haberlos conjugado en un solo sintetizador. De esta manera, las funciones lo que proponen es que no sean simplemente un envolvente de algunos parámetros convencionales, sino que nosotros podamos en realidad modularla. Una disculpa. Así pues, podemos hacer cosas muy específicas e intentar ver cómo o qué pasaría si algún parámetro estuviera ligado a él. ¿No? Inclusive podemos ir a conocer un poco de las herramientas que nos dan o que nos ofrecen como ideas. Si vemos el oscilador número uno se está modulando en este momento mientras cambiamos las opciones de función. Ok. Seguimos. Del lado izquierdo tengo todas las opciones de afinación y aunque hay muchas cosas que pudiéramos hablar vamos a movernos rápido porque tenemos poco tiempo y quisiera mostrarles de manera bastante global cómo funciona todo. El gusto que mayormente me da esta sección tiene que ver más bien con el parámetro DRED las variaciones que simulan las variaciones tímbricas que realizaban los instrumentos analógicos cada repetición es ligeramente distinta de acuerdo al porcentaje también en el que incrementemos el parámetro por la parte de cómo se comportan las voces tenemos a unison y tenemos un sentido hermoso hasta llegar a cosas prácticamente irreconocibles ¿no? Ahora este es el modo obviamente clásico hay cosas interesantes también recuerden recuerden que que toda esta concepción también tiene mucho que ver se los comentaba a las personas con las que estábamos hablando en la mesa de diálogo a pesar de que es un plugin toda la concepción es muy modular entonces por eso tenemos estas interconexiones entre módulos y destinos siempre una cosa importante de resaltar sería recuerden fíjense que cada vez que pasamos por encima de este poquito de este bombillo como en relación a ideas nos enciende a posibles rutas o posibles destinos ok entonces a veces que van a estar parados sobre algo van a tener la opción de que algo se encienda de un color amarillo eso quiere decir una sugerencia de ruta ok bien sigo con la parte de las variantes de unison fíjense que en el área en la selección de chords puedo tener fíjense el texto que está saliendo al lado del puntero donde va a hablar de qué modificación al acorde es el que estamos teniendo ok hasta llegar a a un clásico de este parámetro que es el super show tal vez hecho bastante famoso por el por el JP ¿no? este sintetizador clásico de de Rola ok luego tenemos curiosidades que si alguien no nos las cuenta tal vez nos cuenta un poco enterarnos en la medida en que forzamos y enviamos más señal de osciladores hacia el filtro tenemos también una saturación importante y linda que podemos aprovechar para el sonido general cuando los timbres son bajos podemos intentar o bueno hablando de cualquier tipo de timbre aquí hay unos refuerzos que podemos inyectarles a nuestro diseño para tratar de enraizarlo más como como este tipo de sintetizadores que eran los sintetizadores físicos clásicos ¿no? inyectándoles fíjense aquí tenemos ruido blanco rojo y y blue pero tienen que ver en realidad es como la ponderación del sonido que estamos haciendo bajos agudos o queremos en realidad pegarle más o menos a todo ok entonces cuando estamos cuando estamos haciendo sonidos altos pudiéramos intentar poner un poco de blue y al mismo tiempo tratar de tener un filtro que nos apoye con esta variación del filtro o con esta necesidad de tener una voz cargada hacia un lado específico del espectro ahora que estoy en la parte de los filtros a las personas que estén interesadas o que ya posean un pigments se pueden dar una revisada profunda al área de los filtros y se van a dar cuenta de cosas interesantísimas una de ellas como ya mencioné es que pues tenemos filtros de la mayoría de las máquinas importantes que han tenido filtros como trascendentales en 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 historia si necesitamos algo convencional y y que podamos mutar de un lado a otro en bandpass y en los filtros habituales existe este multimodo pero fíjense está el filtro del C del Jupiter del Model D por poner algunos tal vez para diseño sonoro y para quienes sean o tengan la curiosidad pueden empezar más bien fíjense a intentar con filtros un poco más atrevidos por decirlo de alguna manera entonces fíjense que tengo un par de filtros que pudiéramos mover a placer y sin ninguna vergüenza vamos a hacer algo vamos el FO1 y vamos a tratar de ponerlo a un rate bastante bajo y con una profundidad ligera vamos a tratar de hacer lo mismo con el lfo2 pero a la inversa si vemos tiene bastante expresividad y tiene bastantes opciones de diseño sonoro en el área de los filtros aparte de la cantidad de filtros con opciones realmente sorprendentes tenemos la opción de utilizarlos uno a continuación de otro o uno paralelo al otro esto quiere decir la forma en la que los estamos leyendo los queremos leer que pasen señales simultáneas a través de ellos o que se procese a través del filtro uno y luego baje hasta el filtro dos ok cuando cuando nos vamos al área de los efectos déjenme déjenme ir a resetear como este preset que hicimos y mostrarles un poco de la navegación voy a ir como a mi librería y tenemos una colección como una búsqueda como la que haríamos por necesidad de sonido como los busco también los tengo por estilo los buscadores son bastante simpáticos en Arturia me voy a ir a templates que propone como la inicialización de cada uno de los de los tipos de síntesis fíjense que me llevó del análogo al wait table ok de la misma manera tenemos dos áreas destinadas a los sampleos en este sintetizador con enfoques totalmente distintos aquí tenemos tablas de onda y pues podemos elegir entre un sinfín de tablas de onda pero a las que podemos ver de manera muy coquetas en 2 y en 3 d y después tenemos algo como como muy asiático cuando cuando en tempranos años bueno no tan tempranos años como 70 tal vez principios de los 80 se dedicaban a ver qué más podían hacer con formas de ondas que en ese tiempo podían ser como muy sencillas entonces salió la idea como la de animar estas formas de onda y producir variaciones en el timpe de esa manera llegaron a cosas como wave folding o como distorsión de fase y hasta la misma fm que es más tal vez ochentera en algunas de ellas como la distorsión de fase podemos elegir qué tipo de forma de onda queremos que modifique la onda original nuevamente el mismo concepto ahora vamos a enrutar tal vez el filtro a la envolvente de amplificación vamos a ver ok y seguimos en cada en cada una de las partes vamos a tener también una forma de de modular las con su naturaleza es decir con la naturaleza de cada una de las áreas y decir de repente vámonos a la función número uno esta vez voy a decirle que nos vamos a mover fíjense opciones de cómo quiero que se ejecute esta lectura voy a decirle que yo quiero que él se mueva a ver vamos a decirle que sea libre vamos a ver y si yo hago algunas alteraciones también puedo sumarle un poco de aleatoriedad a ella ok intentando avanzar un poco para el poco tiempo que tenemos vamos a hablar del área de otra de las áreas de desempleo pero con unas diferencias bastante 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 notorias con wait table las áreas de desempleo son sencillas para quien tenga de repente y trabaje con Ableton está acostumbrado a un simpler ediciones donde comienza donde termina afinación envolvente todos estos parámetros los podemos utilizar o podemos llegar a ellos a través de un edit y entonces vean afinación bueno necesito terminar de bajarle o de subirle volumen para igualar las seis muestras de los seis slots que tengo la posibilidad de agregar qué se yo y luego la forma en la que se leen con el controlador ok voy a ir un poquito a explicar esto un poquito más adelante cuando ya tengamos esta área un poquito más Camilo perdón escúchese digo estamos un poco con el tiempo ya digo si podemos ir redondeando un poco estamos con el tiempo un poquito atrasado ya claro claro pues nada esta es mi área favorita en realidad y fíjense la opción de aleatoriedad que me da aplicando la densidad una cuantización para la gente que tenga necesidad de hacer tipos de patrones esta opción es hermosa la lectura hacia adelante hacia atrás o la variación de la afinación inclusive en algún tipo de afinación especial y esta la dicta la afinación general cuán abiertos podemos estar en el en el espectro estéreo esta área en realidad es increíble de la parte de los envíos en realidad mucha recomendación de toda la parte espacial o de espacialidad que tiene en relación a los ecos a las reverberaciones y a los delays están realmente muy 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 bien pensados otro detalle a a a resaltar sería tal vez ¿dónde está el multiband? aunque todos sabemos que es un compresor solamente en realidad cuando lo escuchas con audífono tiene mucho carácter y ayuda a a la definición del instrumento en general para aprovechar el poco tiempo que tenemos vamos a intentar trabajar un poco con el arpegiador bueno en este momento tenemos seleccionado si ven cuando encendemos tenemos seleccionado el secuenciador por defecto ok entonces vamos a darnos simplemente unas ideitas nada más vamos a hacer para variar un poco de randomización ok vamos a hacer aleatoriedad en gate en gate en 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 esta slide que puede ser como un glide en realidad en el uso de las octavas y en el velocity si se dan cuenta en la cuantización que le estoy dando está como pudiera decir está incluida la variación de prácticamente todos los parámetros cuando le decimos y activamos la polirritmia podemos agarrar algunos de los parámetros y hacerlos de distinta duración hace rato algunos de ustedes me platicaban sobre tal vez lo interesante que habría sido que este secuenciador fuera más extenso wow sería increíble también pero hay demasiado el que le podemos sacar exactamente como está hasta ahora digamos ya saben que cada cabeza es un mundo y pudiéramos agregar muchas ideas en relación a algunas otras personas dicen las limitantes son las que nos obligan también a tener que ser realmente creativos y a diseñar soluciones que beneficien al sonido en relación a esto por último quiero hablar déjenme apagar esta área de un área que viene a dar carácter no es en realidad síntesis como tal todo es síntesis pero me viene a dar carácter seleccionamos tipos de noise que agregan carácter específico y este sí es exactamente un suboxilador si lo ven la afinación tenemos dos semitonos por debajo encendiendo inclusive un analógico digital vamos a bajarle poquito volumen podemos tener timbres y opciones sónicas cada vez cada vez cada vez cada vez más complejas voy a dejar de compartir en este momento con pantalla para esperar platicar un poquito con cada uno de ustedes o si existe alguna pregunta al respecto si Camilo déjame decirte que encantados con tu charla la verdad que por supuesto que todo el mundo sabe que es imposible cubrir todo lo que se puede hacer con una herramienta así en una charla de 40 minutos yo me lo busqué yo me lo busqué no pero bueno estas charlas creo que sirven para que la gente se quede ahí con ganitas de ver un poquito más así que ahí cada uno acá hay una pregunta de Gerardo Sauceda que dice este software tiene la opción o la capacidad de crear loops es compatible con otros dos como todo plugin lo puedes utilizar en todas las plataformas donde los dos tengan dominio lo de los loops acuérdense que hablamos de dos áreas que estaban dispuestas específicamente para el audio entonces arrojando un audio específico sobre las ventanas que visualizan formas de onda podemos cargar estos estos audios y empezarlos a dominar dentro del entorno de pigments también alguien pregunta aquí Salvador Torre pregunta ¿qué hay de poder programar microtonalidad y otros temperamentos? ¿perdón? ¿de programar qué? microtonalidad o sea se puede usar microtonalidad o cambiar un temperamento diferente sí fíjense en realidad yo puedo utilizar déjenme poder compartir un poco cuando cuando estamos en el área de de analógico podemos estar podemos diseñar un tipo de escala específica o desactivarlas totalmente entonces fíjense bueno aquí está todavía hay gente que agarra y envía algunas modulaciones directo al afinador vasto o al fino haciendo algunas pequeñas ¿cómo se llamaría? Sí modulación de afinación porque como el software permite modular todo con todo entonces se puede modular exactamente como tal una herramienta de microtonalidad no pero hay como unos primeros indicios de poder trabajar con cosas que no sean escalas Antonio Isaac pregunta ¿cuál sería el controlador hardware ideal para pigments? Yo supongo en realidad no hay nada como diseñado para él como tal desde la marca pero el hecho de poder tener en pigments en microfreak opciones de que enviemos desde las mismas teclas números distintos que podamos vincular pues entre módulos nos hace o nos facilita de repente toda la parte de MPE o de poder enviar un parámetro específico a un área específica me gusta mucho utilizarlo con el microfreak a pesar de que no es el sonido del microfreak por la opción de que cada tecla es un controlador específico Acoyani Cruz pregunta si tiene opción para utilizar escalas alternativas recuerden que en la afinación que estuvimos que estuvimos revisando podíamos diseñar podíamos diseñar ahí están viendo el software sí ok recuerden que cuando tengo esta modalidad yo puedo diseñar escalas específicas esta sería como la opción si respondo la pregunta sí me imagino que sí si se refería más a a escalas microtonares o otro tipo de escalas bueno ya respondimos que no trae una forma per se para hacer eso pero se puede hackear de alguna manera digamos bueno muy bien creo que ya estamos bueno bastante pasado el tiempo muchísimas gracias Camilo la verdad que ha sido un gusto y también muchísimas gracias otra vez vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Arturia por apoyarnos para este festival porque la verdad es que bueno es muy importante para nosotros poder hacer esto y conectarnos así que bueno muchísimas gracias y los dejo ya con también con Rodrigo Sigal que lleva algunas palabras finales después de esta última charla gracias gracias Fran mil gracias Camilo muchísimas gracias como dice Fran por todo el respaldo y vinculación con el CEMAS y las actividades que hacemos ahí durante el año y por supuesto esta vez con tu charla de Pigments en visiones sonoras que evidentemente como todo lo de Arturia es una herramienta fantástica que espero que muchos de los que nos estuvieron viendo y eso la la exploren y la empiecen a usar pues un poco para ir cerrando les quiero agradecer a todos por supuesto su presencia a la gente que estuvo con nosotros a lo largo del día en las charlas los ponentes todos los que se estuvieron en las mesas durante la mañana y la tarde creo que un poco para para cerrar nos vamos a quedar en el espacio que estaba programado un rato más la plataforma se va a quedar abierta para que todos ustedes quienes quieran vincularse con los demás todavía tenemos un rato ahí en la plataforma pero un poco para cerrar de manera oficial el festival pues quiero reiterar mi agradecimiento por supuesto a todas las instituciones que nos ayudaron la Embajada de Francia y en México el Instituto el Foro Cultural de Austria y Fundación Telefónica que fueron centrales para hacerlo para hacer visiones sonoras pero bueno por supuesto también como dijo Fran Ableton Cycling GRM Tools Arturia que son parte fundamental de toda la colaboración que tenemos con las empresas que hacen el software más interesante y más atractivo que podemos usar todos los artistas sonoros hoy en día pero bueno sobre todo también como a la UNAM a la ENES la Secretaría de Cultura Federal a través del SENART y de la Secretaría de Cultura Estatal pero sobre todo también a todos ustedes el público que la gran mayoría estuvo desde antier conectados conversando al final la experiencia de este visiones sonoras para nosotros fue una prueba totalmente distinta un experimento nuevo como todos los que intentamos hacer en el CEMAS cada año nos metemos siempre en camisa de 11 varas pero no podría funcionar sin la oportunidad de que ustedes más bien sin el apoyo que ustedes nos dan y la oportunidad que nos dan para poderlo para poderlo hacer a todos los estudiantes y la gente que por alguna razón no conocía al CEMAS los invitamos a entrar a la plataforma del CEMAS en cmmas.org y a la plataforma de cmmas.com que es el nuevo espacio de cursos que tiene el CEMAS que también hemos desarrollado como dijo Fran durante algún tiempo la revista la tienda en donde hay muchos libros que están disponibles si por ahí ven la presentación de la revista nueva de ideas sónicas que siempre hacemos en Misiones Sonoras este año no es la excepción está presente ahí en los materiales que están en la página que van a seguir andando están disponibles a partir de ahora si ustedes conocen gente que le interese alguna de las cuestiones que vieron pues a partir de ahora van a tener todos estos materiales disponibles en la página de Visiones Sonoras de forma permanente como están los 16 visiones sonoras anteriores es muy importante para nosotros también fomentar que todos esos materiales que se han ido generando en esta especie de repositorio del festival estén disponibles para todos los chicos y chicas que están empezando a trabajar con tecnología en México y en otros lugares eso también les agradeceríamos mucho que nos ayuden compartiéndolo siempre hay el SEMAS siempre está esperando propuestas de proyectos novedosos tenemos distintos esquemas que van cambiando de apoyos y posibilidades de residencias estoy hablando ya de un mundo pospandemia que esperemos llegue pronto pero también un mundo durante esta transición de la pandemia a lo híbrido pues también estamos siempre felices de recibir propuestas creativas y novedosas como pasó con el festival de muchos de ustedes de las instituciones que estuvieron trabajando todos estos meses para producir los materiales y compartir pues para nosotros la transición de visiones sonoras a un evento que no nada más sea de conciertos como lo fue al inicio y de algunas charlas sino un espacio de vinculación académica entre alumnos profesores intérpretes musicólogos la prensa la gente que divulga lo que se hace en la música de nuestros días también es fundamental así que también a los medios les agradecemos muchísimo eso y a todos ustedes la posibilidad de compartirlo y hacer de esto una comunidad más grande que es al final el origen y la misión del CEMAS y para ya no quitarles mucho más tiempo sobre todo hay varios de ustedes que están en un horario más tarde y seguramente están con la cara de ya me quiero ir a la cama o por lo menos me quiero ir de fiesta y entrar a las mesas pues nada más quiero reiterar mi agradecimiento profundo para el personal del CEMAS de este año y de años anteriores Romina muchas gracias Fran como siempre hubiera sido imposible hacer el festival sin tu ayuda y pues Tonali también por supuesto que estuvo al pie del cañón con todos ustedes organizando todo y la plataforma y la página muchísimas gracias espero que puedan seguir con las actividades que tienen el CEMAS planeadas para ustedes y pues nos podemos ver en las mesas ahora por aquí nos quedamos gracias a todos y espero que hayan disfrutado todas las actividades de hoy y del festival que hayan disfrutado de hoy